Tiene la palabra la diputada Romina del Pla. Sí, Romina del Pla. Muchas gracias, señor Presidente. Bueno, es claro que vamos a rechazar este proyecto de renegociación de deuda en moneda extranjera bajo legislación local, como hemos rechazado la ley de sustentabilidad de la deuda en el mes de enero, advirtiendo cuál iba a ser el derrotero general que iba a tener la economía del país, y ese derrotero que efectivamente nos lleva a este país donde crece la pobreza, crece la indigencia, crecen los desocupados, no se le puede endiggar solamente la pandemia. La pandemia claramente es un tema, pero no todas las cuestiones pueden caer ahí. Disculpe, diputada. ¿Les puedo pedir si pueden hacer silencio, por favor? Gracias. Entonces, no se le puede achacar a la pandemia el cuadro general de una crisis que era preexistente. Entonces, en este punto, yo quiero llamar la atención. Acá los diputados informantes de este dictamen hicieron hincapié la igualdad de trato entre los acreedores, igualdad de trato a los bonistas, a los bancos, pero qué igualdad de trato ni ocho cuartos, cuando acá a los jubilados se les suspende la movilidad jubilatoria. El decreto antidespido no lo cumple ninguna patronal porque sabe que el Ministerio de Trabajo va a decir oídos sordos. Las patronales saben que pueden incumplir los protocolos de bioseguridad total, después los que se contagian y los que se mueren son los trabajadores. Entonces, ¿de qué igualdad de trato nos hablan cuando la mayoría de la población está siendo impulsada a la peor situación? Y acá están preocupados por los banqueros, por los bonistas, que son tenedores de una deuda ilegal y fraudulenta. Y ese es el punto. Porque todos los progres que se llenan la boca hablando y que le van a dar el voto a esta ley como se la han dado a la otra, no tienen justificación alguna. Escuché a algún diputado haciendo tuit y declaración diciendo no, porque el gobierno se plantó frente a BlackRock. Pero por favor, ese es un cuento que no aguanta ni un ratito contándoselo a los nietos. Por favor, es la subordinación total. Porque una deuda que debe investigarse, como algunos de ellos afirman, no se tiene que pagar. Porque si hay que investigarla, porque suponemos que es fraudulenta. Y acá lo tienen entretenido con la bicameral de investigación de la deuda, que por supuesto nunca va a hacer nada. Siempre viene el axioma, si querés congelar un tema, armate una comisión. En este caso, bicameral. Entonces, ustedes fíjense, han entretenido un montón de gente diciendo vamos a investigar, vamos a investigar. Pero mientras tanto, le garantizamos el pago a los amigos BlackRock y que no se sientan discriminados. No vaya a hacer cosas que tengan algún conflicto. Es un escándalo. Un escándalo por donde se lo mire. Y entonces, yo quiero decir dos cosas. Esta capitulación de Guzmán, del presidente Alberto Fernández, es una capitulación en toda la línea. Tiene además alcances internacionales, porque esta capitulación va a afectar a los países latinoamericanos que están en renegociación de sus deudas. Por eso el FMI saluda. Y quiero decir que cuando el nuevo gobierno asumió, cuestionando al gobierno macrista que endeudó hasta lo que no teníamos y que volvió a traer al FMI y demás, dijo que iba a buscar el apoyo internacional y salió de gira, igual que Macri. Macri salía de gira, ahora también se fue de gira, Alberto Fernández también salió de gira. Empezaron los titulares. Grandes negociaciones, qué importante, qué bien, apoyo de acá, apoyo de allá. Un rábano. Los amigos del Club de París le dijeron, tenés que pagar todo, constante y sonante, no te renegociamos nada. Nada, el FMI los mandó a arreglar con los fondos buitres antes de sentarse a renegociar. Y yo quiero decir que además de todo esto, tenemos las deudas de las provincias. Las provincias están todas endeudadas y las consecuencias son claras. Los docentes, los trabajos de la salud, los estatales de Chubut no cobran su salario en tiempo y forma hace dos años. Esa es la consecuencia. La consecuencia son los trabajos de la salud que se mueren porque no tienen los equipos de protección personal. Entonces tenemos que ser claros, ni la renegociación de la deuda bajo ley local a la que van a igualar con esto que los fondos buitres han impuesto, ni la renegociación de la deuda bajo ley extranjera que es esta que están celebrando, va a traer ninguna otra cosa que no sea más ajuste, más hambre y más miseria. Todo lo contrario a lo que hay que hacer. Y desde el frente de izquierda, que somos consecuentes, no justificamos lo injustificable, sino que nos organizamos para enfrentar al FMI, al imperialismo y a sus consecuencias. Y para eso nos organizamos con los trabajadores, con los desocupados, con todos los oprimidos de este país, a los que les quieren hacer pagar la crisis para que no la paguemos nosotros, sino que la paguen los capitalistas. Esto es lo que se está vislumbrando y lo que se va a poner cada vez más de manifiesto porque el rumbo de sometimiento general en el que se ha ingresado no tiene retorno. Muchas gracias. Gracias, diputada.